Estas notas melodiosas inspiradas en el ADN del maestro Víctor Rey Reyes, natural de Barranca Bermeca, son un homenaje al Binomio de Oro, al siempre vigente Pollo Isra y a la memoria de Rafael Orozco. En su apacible sala de grabación en el segundo piso de su casa del barrio La Esperanza, Víctor Rey es de arrienda suelta a su mágica digitación. Y al final deja este corto audio suyo a manera de explicación de su labor musical. Con estas publicaciones, con estas melodías, pues estoy mostrándole a las nuevas generaciones la travesía que he tenido para llegar al nivel que me otorga hoy en día el público amante de la música vallenata.